Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo parkour o carcour, eh tu, el de la bocina de mierda, para ya, coño Antes de nada deciros una cosa importante, vale Llevo dos días con dolor de garganta y hoy pues empecé a tener mocos y varias cosillas Lo digo por si me notáis la voz rara o me sale algún gallo extraño Yo espero que valoréis el esfuerzo que estoy haciendo Oye, este coche por detrás parece un Mercedes Clase G Me encanta ese coche, bro, eso es un imán de Chochamens Tú me entiendes, bro, tú sabes lo que te estoy intentando No sé ni hablar, pero bueno Vale Simplemente hace así Hostia, hostia, hostia Madre mía Tampoco fue para tanto, me lié con su novia Vale Llevo un tío detrás Que tiene bastantes prisas por lo que veo Y esas cosas Como usuario que soy Me ponen Muy nervioso Te apartas Gracias Gracias, gracias Tío, qué buen tío, ¿no? Me sorprende, la verdad A él lo que me sorprende es Que le voy a ganar Solo que me sorprende que vaya Segundo Pero lo que él no sabe Es que yo Voy a ser winner en esta carrera Baby A mí me están grabando A mí me están grabando ¿Dónde está la cámara? Yo queriendo comprarme una Teniendo una encima Siempre Eh, epa, epa Gente, soy lolito A ver Momento Estoy intentando dar la vuelta, eh Perdón Hola, buenas A ver, este ¡Eh, eh, 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 eh Epa Se bubeó Bueno, y si haciendo la triquiñuela, tú Ahora sí Vale Hacemos así Hacemos así Uy, qué voz me ha salido ahí Hacemos así Ahora simplemente hacemos así No sabía que había que saltar hacia este lado, eh Lo he intuido Cuando he saltado Lo he intuido cuando estaba llegando ya arriba ¡Eh, eh, 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 eh Que mamazota, ¿no? Tú estás soltera Tú me encanta a mí Perdón El retraso Es algo Que con el pasado del futuro Del pasado del futuro Tengo que hacer las pelotas Con el paso del tiempo Sigues siendo igual O peor De lo que eres ahora Créanme ¿Vale? ¿Vale? ¿Y? ¡Vale! Este creador Era Futbolero Créanme Mira los regalos ¿Sabes lo que hay? PlayStation 5 Para mi canal de YouTube Para que mis suscriptores Puedan jugar conmigo Lo que nadie hace Lo hago yo Saludos ¿Vale? Entramos en una zona Un tanto peligrosa Uy, esto, ¿eh? ¿Eso será nieve? Sospecho de ello, ¿eh? Será nieve No será Un poquito de Polvitos mágicos ¿No? ¡Ay! De verdad, tío Ahora Pásatelo todo Esto es lo que me da pereza De estas carreras, bro Ay, de verdad Madre mía, muchacho ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! Tengo la fosa Nasal Izquierda Entaponada Me estoy poniendo nervioso Pero bueno Vamos ahora Por favor Ah, va Hostia Qué guapo Bro Es épico, ¿eh? Entrar para salirte Qué guachín eres ¡Hola! Increíble Increíble, mi gente Deico, si no la hagas así Lo sé Hay que hacerlo así Pero me gusta tocar las pelotas Esto me lo paso yo de una Somos los megadioses ¿Vale? ¡Ay! Es que A ver ¿Cómo os explico yo Que este coche Se va un poquito de aislado ¿Sabes? Pero bueno Como me vuelvo a mandar Un mensaje Mi amigo Le mando Al negro del whatsapp Para cuando esté durmiendo La noche de travesura Hombre, ya Uno no puede ni grabar Tranquilo Oriundo Tenía que ser el creador Lo más épico que he visto En 2024 ¡Oh, guarra, papi! Oriundo Me aburre en tus carreras Por eso yo voy a lo mío ¡Ay! Pues no voy a lo mío Gente Vamos a ver Vale Y ahí estamos Simplemente Hacemos así Pasamos por aquí De raz ¡Uy! ¡Uy! Me puse nervioso Vale Y ahora sí Y ahora simplemente Hacemos así Me la pena todo Pero cuando digo Todo es todo Hacemos así Hacemos así ¿Eh? ¿Qué haces? Bastante fácil La verdad Pero bueno Es fácil porque juego yo ¿Sabes? Uy Esta curva aquí Inesperada Vale ¡Ay! Es que tío Me toca las pelotas Estar llegando Y tener que caerme Para repetir todo Ah Y encima estaba llegando Al punto ya He estado Analizando ¿Eh? La distancia De recorrido Tampoco lejos La verdad A veces pienso Que soy retrasado Pero Lo pienso tantas veces Que me confundo A veces Perdonen Ese momento De aspiración Pero es que se me caía El moco ¿Sabes? Es lo que tiene Cuando estás constipado Los cambios de temperatura Calor frío Hoy te hago aire Y te hago frío Mañana te hago calor Y mañana te comes Un bacalao Entonces Pues eso Ahora vamos por aquí Hacemos así Hacemos así ¡Hostia! Es que ¿Cómo os explico yo esto? Eh Qué locura ¿No? ¿Otra vez? Sí porque No El segundo Era verde Verde Que te quiero Verde Vale Vale Vamos Sube, 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 sube Y Ahí estamos La callota prendió fuego Tenéis Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós